Bueno, tenemos unas 2 o 3 preguntitas ¿Qué tal? ¿Te gusta el sitio? Está suelo, pero un poco muy familiar, un poco apreturno Lo que te has dicho, es realmente familiar, nos damos todos cariño ¿Qué tal? ¿Cómo te ves hoy? Bueno, a ver... No sé si podré llevarme al torneo, pero espero al menos quedar bien, ¿sabes? Y es más importante divertirse que... Ahí está, ahí está A ver qué pasa No, a ver, más bien Acabamos de ver estos spikes locos Lo que bueno, no lo hemos visto tan bien, porque te acaban de expulsar del club Ya, bueno... Te acaban de expulsar del club, pero bueno, como ya he dicho antes en stream Ahora te lo puedes permitir, en el Tech Republic esto no puede pasar Puedo decir que sí, intachable y quedarme ancho, pero no We can't take those Pues nada, Raúl, oye, como última pregunta Espero sobre todo, bueno, ¿te has pensado repetir la experiencia Afterlife algún día? Sí, claro Aquí nos ha pillado de pasada, del evento de Barcelona against World Pero si se puede empalmar con algún otro viaje, por mí perfecto Vale, perfecto, estaremos encantados de volver a tenerte Mucha suerte sobre todo Gracias A ver A ver A ver Dice en hacer